El hombre de los ojos hermosos de Charles Bukowski Cuando éramos niños había entonces una casa extraña. Las cortinas estaban siempre bajas y nunca oíamos voces adentro, y el patio estaba lleno de cañas y nos gustaba jugar en las cañas, pretender que éramos Tarzán, aunque no hubiera Jane. Y había un estanque de peces, era grande, lleno de los peces dorados más gordos que alguna vez vimos, y eran mansos. Se asomaban a la superficie del agua y tomaban pedacitos de pan de nuestras manos. Nuestros padres nos habían dicho, nunca se acerquen a esa casa. Entonces, por supuesto, lo hacíamos. Nos preguntábamos si alguien vivía allí. Semanas pasaron y no vimos a nadie. Pero un día escuchamos una voz desde el interior, de la casa. Puta de mierda. Era la voz de un hombre. Luego la puerta de la cocina se abrió de repente y el hombre salió. Sostenía una botella de whisky en su mano derecha. Andaba por los treinta. Tenía un cigarro en su boca. Necesitaba afeitarse. Su pelo estaba revuelto y despeinado y estaba descalzo, en camiseta y pantalones. Pero sus ojos brillaban, encandilaban con su brillo, y nos dijo, oigan niños, están pasándola bien, me imagino. Luego se rió y volvió a meterse en la casa. Nos fuimos. Volvimos al jardín de mis padres y nos quedamos pensando en eso. Decidimos que nuestros padres querían que nos mantuviésemos alejados de allí porque ellos no querían que viéramos a un hombre como ese, un hombre fuerte y natural, con unos ojos hermosos. Nuestros padres estaban avergonzados de no ser como ese hombre. Esa era la razón por la que ellos no querían que fuéramos allí. Pero volvimos a esa casa a jugar en las cañas y a darle de comer a los peces mansos. Volvimos allí muchas veces, por varias semanas, pero nunca vimos u oímos a ese hombre de nuevo. Las cortinas estaban bajas como siempre y la casa en silencio. Luego un día, mientras volvíamos de la escuela, vimos la casa. Se había incendiado, no quedaba nada, solamente un montón de escombros negros, y fuimos hacia el estanque, y estaba seco, y esos gordos peces dorados estaban muertos allí, secándose. Volvimos al jardín de mis padres y nos quedamos hablando de eso, y decidimos que nuestros padres habían quemado su casa, lo habían matado, habían matado a los peces, porque todo aquello era demasiado hermoso, incluso el bosque de cañas habían quemado. Ellos habían tenido miedo del hombre de ojos hermosos, y nosotros temimos entonces que a lo largo de nuestras vidas cosas como esa pasarían, que nadie quería que otro sea fuerte y hermoso, que nunca lo permitirían, y que mucha gente tendría que morir.